de lo que está ocurriendo. A ver, Benavides hace bien, sin duda alguna, en seguir su propio camino. Está claro que los Benavides quieren pelear con Canelo, lo dicen ellos y lo dice su manejador Samson Lecuit. Pueden que te lo nieguen, pueden que cambien la manera de expresarse y nos digan que Canelo no les interesa, que Canelo no está en su camino. No, ellos quieren pelear con Canelo. Esa es la pelea de la gloria en este momento para el Mexican Monster. Canelo Álvarez es el rival que quiere el Mexican Monster, pero a la misma vez yo les digo algo. Hace muy, pero que muy bien Benavides, fíjense, hace muy, pero que muy bien Benavides en seguir su propio camino. ¿Y por qué hace muy bien Benavides en seguir su propio camino? Porque él no puede estar a expensas de que Canelo se levante y decida qué es lo que va a hacer. Y además Benavides es campeón. Benavides lo que tiene que seguirle poniendo presión es al Consejo Mundial de Boxeo y a Mauricio Suleiman. Benavides, y en este caso Samson Lecoviz, que es el que lo maneja y lo maneja muy bien, Samson tiene que sentarse con el Consejo y decir, bueno, ¿hasta cuándo son los 15 de Jacqueline? ¿Hasta cuándo voy a seguir esperando esto? ¿Hasta cuándo Canelo va a seguir sin pelear con los mejores en la división y le vamos a mantener el título? ¿Y hasta cuándo va a ser Benavides campeón interino? Ayer yo les mencionaba cómo Carlos Adames, que nos vio, por cierto, estuvo viendo el programa desde Santo Domingo. Un abrazo para el caballo bronco. Ayer yo les mencionaba cómo Carlos Adames, cómo Carlos Adames lleva 13 meses siendo campeón interino de peso mediano. 13 meses. ¿Ustedes saben lo que son? 13 meses. ¿Y no ha tenido una pelea por título regular? ¿Y Germán Charlo sigue siendo el campeón regular sin haber defendido su corona en 30 meses? Bueno, pues eso es lo que está pasando en peso mediano. Eso es lo que está ocurriendo, desgraciadamente. Y es algo que no debería ocurrir en el boxeo. Es algo que no debería ocurrir nunca. Que no debería ocurrir nunca. Ya Carlos Adames debería haber sido elevado a campeón regular. O en este caso ya regresó Charlo. Charlo, tu próxima pelea obligatoria, mandatoria, es con Carlos Adames. Pero lo más probable es que estén esperando. Fíjense, y son especulaciones, pero son posibilidades. Lo más probable es que estén esperando a ver si Canelo decide que el próximo rival es Germán Charlo. Si PBC con Canelo deciden que el próximo rival es Germán Charlo, entonces imagínate tú. Charlo seguiría más tiempo todavía sin defender su corona del Consejo Mundial de Boxeo y no pasaría nada. Son hechos inéditos hasta ahora en la historia del boxeo. Que le hacen daño al deporte, me parece a mí. Pero Adames ahí está esperando. En 160 debería ser el rival de Germán Charlo y debería ya estar en camino a ser anunciada esa pelea. Pero no está. No está. Gracias Luis Alberto y gusto también que estés aquí conmigo Luis Alberto Gutiérrez Espinosa. Pero no es algo que podamos hablar. No es algo que podamos hablar. Entonces, cuando vemos eso es cuando nos damos cuenta y les comento yo a ustedes que Benavides hace muy bien en seguir su camino. Si Canelo sigue que no quiere pelear, es poner más presión sobre el Consejo y preparar una buena pelea en abril. Ya dio dos buenas peleas este año. La de Kele Plan en marzo y la ahora la de Dimitri es Andrade. Preparar una buena pelea. Eso es lo que tiene que hacer el Team Benavides. Y si aparece Canelo, espectacular, a ganar muchísimo dinero. Pero si no, seguir sembrando la figura y seguir alimentando la figura de David Benavides, el Mexican Monse. Porque él necesita pelear. Él necesita enfrentarse a rivales de renombre. Él necesita seguir haciendo su camino. Y claro, mientras siga boxeando, saludos Alberto Cruz para ti también. Mientras siga boxeando, si sigue dejando rivales en el camino, más presión habrá sobre el Canelo. Y ahí, sobre los rivales vencidos, es cuando Benavides tiene más posibilidad de tener éxito en su afán, en su deseo de pelear con el Canelo. Tendría que ser así. Tendría que ser así. Pero Benavides lo que no puede es pararse. No puede pararse. No puede pararse. Como tampoco debería pararse Morel. Morel tiene que pelear. Y pelear con rivales de renombre. Y aumentar la calidad de sus rivales. Avetko no es un mal rival y está ranqueado. Pero ya para el 2024 hay que subir esa calidad. Morel no va a pelear con Morel. Porque Morel tiene muchos riesgos. Y porque gana más dinero con Charlo. ¿Cómo entienden ustedes eso? Ustedes a veces que no entienden cómo se maneja esta cosa. Morel tiene que hacerse su camino también. Y si Benavides no le hace caso, Morel lo que tiene es que pelear con frecuencia. Y no que a rivales. Y ganarles y hacer highlights. Eso es lo que tiene que hacer. Pero tiene que pelear. Si no pelea, no puede estar exigiendo. Y mucho menos pararse aquí y decir, no, Morel los mata todos. Morel los liquida. Morel es, ahora mismo, Mohamed Ali. No es así. No es así. Pero Morel lo que tiene que hacer es pelear con frecuencia. Y pelear con rivales de nivel. Y demostrar cómo bueno es. Porque lo es. Pero si no pelea, no lo sabremos nunca. Eso es lo que pienso yo. Dice Gabriel Carero tiene a Charlo, Munguía, Berlanga, Krapur y varios más para seguir evitando a Benavides. Dice Luis Durán, vikingo, por cosas como esta que el UFC se está adueñando del negocio. Dice Alejandro Pantaleo, correcto, ahora Morel para después por su pobre récord. Pero es que Morel no tiene que estar esperando por Benavides. Porque Benavides no está en el camino de Morel. Morel tiene la AMB y Benavides es el CMB. Morel tiene que hacer su historia en la AMB con los rivales ranqueados de la AMB. Y pelear con frecuencia. Y pelear mínimo cuatro veces al año. Cuatro veces al año calidad tiene para eso. Y noquear a sus rivales. Y ganar menos dinero, pero tener actividad. Y tener highlights. Y tener knockouts. Y hablar sobre el cadáver de los rivales vencidos. Hablar sobre el nombre de los rivales vencidos. Eso es lo mejor que puede hacer un boxeador como Morel. Con esa juventud y con esa calidad. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer. Dice Iacer, hermano, si no boxeo, si no boxeo cuando está en mejores condiciones, ¿tú crees que lo va a hacer ahora? Benavides que no sueñe con eso. Canel nunca va a boxear con él. Aparte lleva dos años con él en la sombra del Canelo. Contra Vibol le ganaron claramente. Contra Triple G no fue el mejor. A ver qué más. Contra Ryder tampoco. Y ahora Charlo estuvo muy bien físicamente con Charlo, pero Charlo no fue rival. Charlo salió corriendo. Es la realidad. Camarón, el gran Camarón que está por aquí. Ya lo dijo el entrenador Sánchez. Que Benavides no se ha ganado Canelo. ¿Quién dijo eso? Eso es falso. Si fuera por eso nadie se ha ganado Canelo. Si fuera por eso nadie se ha ganado Canelo. Canelo tendría que pelear, no sé, como Hammer Ali, con Sugar Ray Robinson, con Floyd Mayweather, ¿no? Según lo que dicen ellos. Eso es falso. Tiene que pelear y debería pelear Canelo con Benavides. Y los fanáticos del Canelo deberían exigirle a su gallo que pelee con los mejores. Yo no conozco a estos tipos de fanáticos que justifican que su peleador no se enfrenta a los mejores. Y lo justifican y se convierte en una religión y repiten como loros. ¿Qué ha hecho Benavides para ganarse una pelea? En vez de decir Canelo te quiero mucho, tú eres mi ídolo, pero tienes que pelear con los mejores. Dice Gabriel, si Charlo pierde contra Benavides, se le pierde para siempre la posibilidad de pelear con Canelo. También a Benavides le pasaría lo mismo, ¿no? Si Benavides pelea con Charlo y pierde, le pasaría lo mismo. Le pasaría lo mismo, señoras y señores. Eso es parte del boxeo. El que no toma riesgo no va a llegar lejos. Por eso le decía a usted de Morel que pelee con rivales más duros y que se faje y que los noquee y que deje aislar en televisión y que deje frase después que los liquide. Después que los liquide. Esa pelea habría que ver con Fuertes y Nagu en 126. Robici es muy, muy bueno. Robici es un talento generacional. Dice Dani, yo siempre con Morel, con quien sea, pero estoy contigo. Tiene que pelear, buscar dinero, llegue su momento. Morel no tiene rivales de nivel. No los ha tenido. Es solo una idea que tiene una calidad espectacular. Pero no tiene rivales. Y los rivales se buscan peleando. No tiene nada que ver en pedirle a Morel que pelee más a menudo y que eleve el nivel de los rivales. Eso le toca a los manejadores de Morel. Le toca a ellos. A ver si lo logran o no. No lo sabemos, ojalá, porque es muy bueno para que se esté perdiendo en estas batallas verbales y no en batallas en el ring. Recuerden que si quieren ser recompensados ustedes, señoras y señores, ahora mismo lo que tienen que hacer es llamar a este teléfono. 305-456-6248-ALFA-MEDICA-RECET. Llamen de mi parte. Llamen de mi parte y digan, si tienen cirrosis hepática o depresión o cualquier otra condición, llamen ya al 305-456-6248. Llamen de mi parte y digan que quieren ser parte del estudio. ¿Por qué? En cuanto califiquen, ustedes van a recibir su compensación por cada visita. Además, son medicinas que los ayudan a mejorar su condición de vida. Entonces, lo que tienen que hacer es llamar ya a este teléfono. Pongan el programa en pausa. 305-456-6248. 305-456-6248. Y llamen ya a nuestra gente de Alfa Médica Research para que sean recompensados. Si ustedes no llaman ahora mismo, alguien va a llamar porque ellos hacen otras promociones buscando gente por todos lados. Y de otros lados están llamando. Imagínense ustedes llamar tarde. Oye, sí, yo tengo esa condición y quiero ser parte del estudio para ganarme mi dinerito. No, desgraciadamente, señor, señora, ya se acabó el estudio. No dejen que eso les pase. Entonces, llamen ya a nuestra gente de Alfa Médica Research al 305-456-6248. Voy a leer un mensaje. Quiero hablarles de Robeisi. También que estamos a nueve días de la pelea de Robeisi. El domingo viaja para acá, Robeisi. Vamos a hacer todo lo posible para estar durante toda la semana cubriendo las peleas. Las peleas, las semanas de la pelea de Robeisi Ramírez. Quiero leer algunos mensajes para interactuar con ustedes. Dice, ¿quién es el promotor de Morel Warriors Boxing? ¿Y viste Cuba? Experimentadísimo, de los mejores. Dice Gabriel, Benavides hay un golpe en la mesa noqueando al evitadísimo Andrade. Munguí y Berlanga deberían seguir sus pasos. Joel, ya llegué. Cuando todo el cubanito pelea con clase A y B, se acaba el boxeo cubano. Tú siempre tirando tus numeritos. Dice Gabriel, Morel no es nadie para el fan casual. Ese es otro que necesita tomar riesgo para ganar respeto. Tomar peleas. Peleas y que lo vean noqueando. Como hizo Golovkin. Como hizo Golovkin. Dice por aquí Tony3. Benavides quiere pelear con muchos, pero pelea con muy pocos. Bueno, acaba de pelear con Plank y con Andrade. ¿Qué más queremos? Está peleando bien, ¿no? Eso pienso yo. Eso...